Porque tu servicio telemedia es ahora Mega Cable. La empresa número uno de televisión e internet por cable en México llega hasta tu hogar, ofreciéndote servicios de vanguardia como Mega Cable Digital. Más de 160 canales con excelente calidad de imagen y sonido, guía interactiva, canales de pay-per-view y otras novedades. También mejoraremos tu conexión a internet con Mega Red, ofreciéndote nuevos paquetes y velocidades de conexión desde 149 pesos al mes. Y renovaremos la totalidad de nuestra red de cableado para asegurar la mejor calidad de recepción de señal en toda nuestra área de cobertura. Llegaremos a más colonias en los municipios de Zacatecas y Guadalupe con el máximo entretenimiento al mejor precio. Muy pronto notarás las ventajas de pertenecer a la mayor empresa de televisión e internet por cable en México con más de 700 mil suscriptores a nivel nacional. Recuerda, Telemedia Zacatecas es ahora Mega Cable. ¡Suscríbete al canal!